Hola compadre pues, y este es mi mariachi compadre, Tierra Caliente Si señor Eso es todo compadre, los amigos de los donos chacas Y estos borrachos Buenayari, Michoacán, Bua Víctor Oye anda hijo, oye mi hijo, acá No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a donde va Así me lo dijiste aquella noche Aquella noche perra de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Y que triste me esperaba el porverín Si yo te hubiera dicho no me dejes Y mi propio corazón se iba a morir Por eso fue Y que me viste tan tranquilo Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves Aguante hasta donde pude Termine llorando amar Es donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Que perro me esperaba el porverín Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a morir Mi propio corazón se iba a reír Y que serenamente bajo un cielo más que azul Y que serenamente bajo un cielo más que azul Si yo te hubiera dicho no te vayas Si yo te hubiera dicho no me dejes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video